vamos a ver 15 artículos que tiene aldi todos muy interesantes y económicos que deberías de comprar para tu casa este 2023 hola qué tal chicos bienvenidos al canal vamos a verlo y no se olviden suscribirse con campana de notificaciones estos cojines para sillas apilables es una novedad que tiene aldi para esta temporada el precio que tienen es de 14 euros con 99 traen cintas para poderlos atar a la silla y no se muevan la tela es gruesa están muy bonitas gris verde y beige para que puedas combinar con el mobiliario que tengas en casa la medida que tiene es de 93 x 46 x 5 centímetros esta silla de jardín está en promoción estaba 59 euros con 99 y ahora 45 euros la estructura es metálica el resto es de plástico ratán sintético y lleva los reposabrazos de madera de eucalipto y ahora que se viene el verano para disfrutar el jardín y protegernos del sol tenemos este toldo vela que tiene el tamaño de un metro 50 x 1,92 te va a permitir instalarlo en cualquier espacio por muy pequeño que sea cuenta con 110 luces led con tres modos diferentes de iluminación funcionan tanto con un panel solar recargable como conectadas a la red además también tiene un temporizador o sensor su precio 29 euros con 99 y para organizar tenemos estas cestas de mimbre y de algodón en diferentes tamaños hay una que mide 28 x 24 otra 27 x 28 28 x 26 y hay otra que mide 29 x 27 casi todas llevan agarradera salvo una su precio es de 12 euros con 99 las puedes combinar perfectamente con esta alfombra redonda que es de junco natural al 100% tiene la medida de 90 centímetros de diámetro y su precio 21 euros con 99 y estas son placas metálicas para colocarlas en cualquier rinconcito que nos quede disponible en la cocina o si queremos decorar el rincón del café porque los dibujos los diseños que traes son realmente atractivos además en otras tiendas las mismas las encuentras más caras hay también posabazos que son del mismo material que vienen con algunas palabras o frases motivadoras este escudo por ejemplo mide 30 x 30 para que se hagan una idea hay una flecha que mide 18 x 44 una placa más grande de 30 x 40 y hay un pack de dos placas de 20 x 30 que están a 4 euros con 99 y este es un espejo que puede combinar perfectamente con la alfombra natural y las cestas que vimos anteriormente tiene la medida de 45 centímetros de diámetro con el marco incluido y el espejo solamente mide 19 centímetros así es que hay que tenerlo en cuenta y ahora vamos a ver la vajilla que han traído mirar lo bonitas que son en tonos azules y turquesa puedes llevarte un pack de dos también por unidad o un set de 12 platos y ahora vamos a ver los precios el pack de dos platos llanos de 26 centímetros está 6 euros con 99 los platos son dos de 21 centímetros 5 con 99 y los platos de postre de 20 centímetros están a 4 euros con 99 y ahora pasamos a ver la vajilla que viene suelta que la puedes comprar por unidad estos son platos pequeños cuadrados o fuentes para servir aperitivos los colores igual en tonos azules el borde también turquesa o celeste clarito 3 euros cada uno hay este juego de tres cubiertos de inoxidable también a 3 euros y en esta parte encontramos los artículos que están a 12 euros salvamanteles de fibra natural que combinan perfecto con la vajilla que acabamos de ver le da otra vista más atractiva en la mesa tenemos estos cuencos y los platos cuadrados que ya son pequeños 12 euros puedes elegir el que más te guste los hay con este estampado japonés a rayas tenemos otro con tonos turquesa más abajo encontramos platos y cuencos blancos con sólo el borde azul y este es un set que cuesta 29 euros con 99 son platos con el fondo blanco y el borde azul o celeste puedes elegir el que más te guste los dos están muy bonitos en la caja te llegan cuatro platos llanos grandes cuatro medianos y cuatro hondos y este es un pack de seis copas de vino a 11 euros con 99 la capacidad que tienen es de 73 centilitros si no te importa la marca o algún otro detalle te cuento que en pepco también tiene copas mucho más baratas si quieres ver el vídeo lo tengo en el canal esta jarra de vidrio que está buenísima la encuentras en dos colores en azul y en celeste la capacidad que tiene es de un litro 200 puedes combinarla con estos vasos que tienen los mismos colores azul y celeste con la capacidad de 47 centilitros el pack de seis cuesta 9 euros con 99 y son de la marca santa clara hay también pequeños electrodomésticos que te pueden interesar como esta máquina para hacer pizza que cuesta 49 euros con 99 la potencia que tiene es de 1500 watts y el contorno el diámetro mide 29 centímetros tenemos también esta parrilla grill que es de la marca secotec con una potencia de 700 watts tiene el revestimiento ecológico de piedra y dice que tiene el asa de tacto frío su precio es de 21 euros con 99 luego tenemos este asador eléctrico que es desmontable y de fácil limpieza según las características el tamaño que tiene es de 39 por 22 centímetros tiene la temperatura ajustable y una potencia de 2000 watts si te gusta te la llevas a casa por 29 euros con 99 y aquí tenemos bases para pizzas que son aptas para el horno y para la barbacoa 11 euros con 99 la hay redonda que mide 38 centímetros de diámetro y también rectangular de 38 por 30 las bandejas para la parrilla y el horno las vas a encontrar a 11 euros con 99 las que son rectangulares de 42 por 29 las redondas también hay en pack de dos unidades el material de todas estas bandejas es acero esmaltado y 7 con 99 es el precio de esta mini picadora manual que me han comentado que facilita mucho las cosas en la cocina a la hora de guisar tiene la base de silicón antideslizante funciona con mecanismo de cuerda y las cuchillas son de acero inoxidable en dos colores las vas a encontrar en verde y en gris esta barbacoa redonda mide 46 centímetros de diámetro tiene una altura de 78 centímetros viene con tapa y con ruedas su precio 49 euros con 99 y estos son mini sartenes de hierro fundido que cuestan 6 euros con 99 los encuentras en tres tamaños de 16 centímetros de 22 por 12 y de 15 centímetros los manteles de mesa de vinilo están por aquí al precio de 4 euros con 99 en tres colores disponibles en verde celeste y gris el tamaño del mantel de mesa redondo es de 160 centímetros de diámetro y del rectangular de 130 por 160 y para evitar que los manteles salgan volando los días de viento tenemos los sujeta manteles magnéticos estos de aquí que son de acero inoxidable los hay en dos diseños el pack de cuatro unidades está 2 euros con 99 vas a encontrar también esta torre de almacenamiento que es de plástico al precio de 19 euros con 99 aquí lo vamos a ver mejor la medida que tiene es de 60 por 22 por 78 ideal para espacios reducidos para colocarlo en cualquier rinconcito que te quede disponible y no encuentres de repente un mueble que se ajusten a las medidas los carritos de la compra también son imprescindibles aquí los vas a encontrar a 35 euros con 99 en tres colores negro gris y en este que es estampado dice que lleva un compartimento isotérmico la capacidad que tienes de 15 kilos es desmontable y fácil de plegar para el cuarto de baño están las alfombrillas al precio de 7 con 99 las alfombras 3d mirar los colores en rosa gris a 29 euros con 99 los pequeños electrodomésticos casi siempre los vamos a encontrar en aldi como esta cafetería italiana a 29 euros con 99 un hervidor led a 25 con 99 y esta tostadora a 29 con 99 chicos hasta aquí llegamos con las novedades que tiene aldi recuerden dar me gusta este vídeo suscribirse al canal y compartir dejar sus comentarios nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo